El experimento conocido como lluvia de oro consiste en la reacción de precipitación que tiene lugar entre un compuesto de un metal, plomo, y un compuesto de un no metal, yodo. Para ello, se preparan dos disoluciones 0,1 molar de nitrato de plomo II. Y yoduro potásico, respectivamente. Cuando mezclamos 5 ml de cada una de estas disoluciones, se produce la formación de un compuesto insoluble en agua. Se trata de un precipitado de color amarillo intenso y aspecto pulvurulento, conocido como yoduro de plomo. También se producirá la formación de nitrato de potasio. Sin embargo, este compuesto es soluble en agua, por lo que permanecerá en la disolución. Además, el yoduro de plomo es más soluble en caliente que en frío, por lo que si calentamos el tubo de ensayo, el precipitado se disolverá. Cuando volvamos a enfriar el tubo, podemos observar de nuevo la aparición de yoduro de plomo. Esta vez no precipita en su forma amorfa, sino en forma de diminutos cristales brillantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!